Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Fíjense, el Patrimonio Inteligente comenzó en el municipio de Sucre el viernes pasado. Tenemos una semana apenas con este plan. Es un plan en el cual se dio un gran avance, ¿no? Porque es un plan de trabajo conjunto entre las distintas instancias de gobierno. Está el gobierno nacional con la Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. El gobierno de Miranda a través de la Policía del Estado, Policía Estadal de Miranda y Poli Sucre, ¿no? Y esto es un gran avance porque una de las grandes demandas que nosotros teníamos, una de las grandes deudas que teníamos con la ciudadanía, era el trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno. De la crispación política, la polarización, se había beneficiado definitivamente el crimen, ¿no? Porque cuando tú tienes un policía de Sucre que no se habla con la Guardia Nacional o simplemente no hay coordinación, el que se beneficia en definitiva es el AMPA, ¿no? Entonces, bueno, esto para nosotros es una muy buena noticia que está empezando el día viernes, ¿no? Nosotros en el municipio de Sucre hemos venido desarrollando un modelo de seguridad que no solamente está enfocado en el tema, pues, del patrullaje, ¿no? Sino que es un modelo de seguridad basado en políticas públicas, en el reordenamiento urbano, en la recuperación de espacios públicos, en la construcción de canchas, de parques. Entonces, esto está complementando un plan integral. Usted tiene que hacer un propio modelaje hecho, ¿no? Nosotros ya tenemos un modelo, ¿no? Pero no cambia por este plan que se ha establecido. No, nosotros estamos, tenemos cinco años, una continuidad de políticas en las cuales hemos mostrado resultados positivos. Por ejemplo, nosotros en los últimos cinco años hemos reducido los homicidios en más de 31%. Esto es algo que, en un contexto en el cual los homicidios están aumentando en el país. Esto es un modelo exitoso. Ya ciudades que han bajado los homicidios más de 50% en una década son ciudades que se califican como modelos exitosos. Nosotros queremos reducir los homicidios en municipios de Sucre en más de 50% en 6, 7 años, ¿no? Y esto es algo que se ha logrado con una gran cantidad de políticas. Para nosotros es una gran noticia el tema de la coordinación. Porque nosotros pensamos que si se mantiene esta coordinación podemos estar reduciendo los homicidios en 50%. Por ejemplo, el mes de enero que cerró hace pocos días, ¿no? Tenemos que la reducción de homicidios es más de 55%. En enero de 2008 ocurrieron 53 homicidios en el municipio. En este enero hemos reducido ya en 24%. Entonces, bueno, esto son buenas noticias para la gente, ¿no? Buenas noticias porque esta coordinación, nosotros lo vemos con muy buenos ojos y queremos mantener esta coordinación. Esto tiene que mantenerse en el tiempo y trascender la polarización política, la arena política, la discusión política. Esa es la petición sin duda que tiene todo el mundo. Que ciertamente no sea algo coyuntural, ¿no? Que se mantenga en el tiempo. Pero quería conversar porque muchos venezolanos y muchas personas me han preguntado precisamente el tema de los cuadrantes. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se distribuye? Que ciertamente se hace para distribuir las responsabilidades dentro de cada una de las localidades. Y quisiera que nos explicaras por lo menos en Sucre cuántos cuadrantes hay y cómo se maneja eso. Sí, fíjate. Los cuadrantes comenzaron en toda el área metropolitana de Caracas, ¿no? Y yo aquí voy a mostrar el mapa del municipio Sucre. Tenemos en el municipio Sucre 23 cuadrantes. El cuadrante, la lógica del cuadrante que se aplica en el municipio Sucre, en los cinco municipios de la área metropolitana de Caracas, es que haya un área geográfica no mayor a un kilómetro a la redonda, en la cual exista una patrulla que pueda responder en menos de cinco minutos antes de un llamado a la colectividad. Esto es un programa que se ha aplicado mucho a otros países del mundo con resultados exitosos. No solo en el municipio Sucre, nosotros teníamos un esquema similar con los padrinos policiales que ya la gente conocía, ¿no? Y lo que se trata de esto es que tenga una patrulla asignada a este lugar y la patrulla puede responder en un lapso no mayor a cinco minutos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se realiza la cobertura? O sea, ¿cómo participa la policía de Sucre, la policía nacional, la guardia nacional? O sea, ¿cómo se distribuyen las funciones? Claro. ¿Quién es como en ese caso? Tenemos en el área de Leóncio Martínez, tenemos cinco parroquias del municipio Sucre. En todo Leóncio Martínez actúa la policía de Sucre. En todas las zonas de clase media de Petare también actúa la policía de Sucre. Entiéndase, la Macaracuay, el Marqués, Horizonte, la Organización Miranda, Terraza de Lávila. Y hay una zona también que está asignada a la policía de Miranda. Allí hay una perfecta coordinación de fuerzas. En todas las zonas de los barros de Petare Norte, las zonas populares de Petare Norte, actúa la policía de Sucre. En las zonas de Petare Sur actúa la Guardia del Pueblo, la Guardia Nacional y la Policía Nacional de Miranda. Y en las zonas foráneas del municipio actúan las fuerzas de Poli Sucre y las fuerzas de la Guardia Nacional Bolivariana. Entiéndase, Mariche, Dolorita, Cauca, Huita. ¿Cómo debe actuar entonces la ciudadanía? Es decir, ¿cómo saber en qué cuadrantes se encuentra y a quién acudir? Bueno, primero, el tema de los cuadrantes, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de difusión de los cuadrantes. En la página web de la Alcaldía de Sucre están los cuadrantes. En la página web del Ministerio de Interior, Justicia y Paz están los cuadrantes. En la prensa nacional están apareciendo en periódicos de circulación nacional los cuadrantes. Y nosotros desde la Alcaldía vamos a colocar unos carteles en las vías públicas. Eso es importante, sobre todo en los sectores populares, porque la gente no tiene tiempo en los sectores populares de ir a la web. En las vías públicas más importantes de estos cuadrantes se va a colocar el teléfono del cuadrante en varios postes, de manera tal que la gente se siente informada. Ahora, una de las grandes objeciones a los cuadrantes es que son muchos números, son 23 números que hay que aprenderse. Y uno vive en el cuadrante 1, trabaja en el cuadrante 3 y busca a los niños en el cuadrante 5. Entonces, bueno, las eventualidades ocurren a lo largo de varios cuadrantes. En el municipio de Sucre hay una innovación que no hay en el resto del área metropolitana de Caracas. Y es que existe un centro en el cual se pueden recibir todas las llamadas a un único número, que es el 911. Antes era 171 y ahora es 911. 911. Esto es un proyecto que realizó el Ministerio de Interior y Justicia, en el cual nosotros trabajamos coordinadamente. Y allí, pues, si alguno no se sabe el número de su cuadrante y está dentro del municipio de Sucre o está fuera de otro cuadrante, puede llamar a ese número. No obstante... ¿Y por qué no se lo informó eso desde un principio? Porque el área metropolitana de Caracas todavía no se ha ajustado a este plan de manera integral. Solamente Sucre. Solamente Sucre tiene esto. No obstante, ustedes pueden llamar a uno de los cuadrantes, el que se sepan, y ese cuadrante puede comunicarse con el cuadrante en el cual usted esté y reportar la eventualidad. Entonces, tampoco... Bueno, es una limitación, obviamente, pero hay una coordinación. Claro, va una semana de este plan. ¿Tienen ustedes planteado un tiempo específico para hacer ya un primer balance de cómo se va manejando esto y los resultados que va dando? Sí, bueno, aquí hay que esperar un poco más de tiempo. Una semana es muy poco tiempo para evaluar un plan. Se requieren por lo menos tres meses, que haya una cantidad de observaciones en los datos, en el comportamiento del crimen. Y analice las estadísticas que nos permita definir realmente cuál es el impacto de esto. Ahora, sea cual sea el resultado de estos tres meses, ya la coordinación es un gran avance. O sea, ya nosotros creemos que allí iba a haber un avance, iba a haber buenos números, porque eso era algo que nos afectaba a todos. Además, entiendo que también fueron dotados con nuevas unidades por parte del Ministerio de Interior y Justicia. Nos decía el comisario Gospurelos. Sí, una de las cosas que nosotros pedimos al Ministerio es la dotación. No es para nadie un secreto, que es muy difícil también para las alcaldías conseguir patrullas, conseguir rústicos, conseguir motos. Y nosotros pedimos al Ministerio... ...que estamos viviendo, pues, mucho más. Bueno, exacto. No conseguimos, ¿no? Y nosotros a veces tenemos el dinero para comprarlo y simplemente no hay en el mercado. Entonces, nosotros, pues, agradecemos mucho esa coordinación que tuvimos con el Gobierno Nacional, porque nos permitió, pues, dotar a nuestra policía y aumentar nuestra capacidad operativa. Pero fíjate, aparte de la cobertura, ¿no?, que es notable y significativa, comienza a verse que otras políticas se van a desarrollar precisamente para enfrentar el problema de la inseguridad y la delincuencia. Uy, este, nosotros tenemos un municipio como Sucre, donde existe, tenemos una zona popular muy importante, como es Petare. Petare tiene más de 1.800 barrios, zonas, pues, sumamente complejas, con características propias. Y nosotros allí hemos desarrollado un plan que se llama el Plan de Puntos Calientes, el Proyecto de Puntos Calientes, ¿no? El Proyecto de Puntos Calientes tiene una gran fuerza, una gran riguriosidad académica, y hemos descubierto 50 puntos, 45 puntos. Pero esos son los más críticos, en este caso. Bueno, nosotros tenemos unas zonas bien difíciles, como la zona de Petare Norte, Fechas Patrias, lo que se conoce, y José Félix Rivas. Esas son zonas sumamente difíciles que siempre están calientes, ¿no? Y eso, en los mapas, hemos identificado esos puntos que se conocen como puntos calientes. Son acúmulos de puntos en los cuales hay una gran incidencia delictiva. Y hemos identificado que en esos puntos, el 80% de los homicidios ocurre en 6% del territorio. Me imagino. Entonces, claro, es interesante porque interviniendo ese 6% del territorio, creemos que podemos generar un gran cambio, por ejemplo, en el número de homicidios que se generan en el municipio de Sucre. Este es un plan en el cual... Pero ustedes han detectado cuál es la razón fundamental para que se genere ese número de homicidios en ese porcentaje tan pequeño de territorio. Bueno, eso es algo que corresponde... En todo el mundo es así, ¿no? Cuando uno ve las estadísticas mundiales de todas las ciudades importantes del mundo, uno se da cuenta de que el crimen está concentrado. Porque hay actividades rutinarias, porque hay mucho tráfico de gente, porque se encuentran víctimas y victimarios, porque... Bueno, hay muchísimas teorías alrededor de por qué esto ocurre así, ¿no? Y más allá de que entrar en todas esas teorías, que son muchísimas, muy abundantes y no nos va a dar tiempo, lo interesante es atacar esos puntos. Entonces, hemos atacado esos puntos de dos maneras, ¿no? Patrullaje focalizado en esos puntos. Las patrullas van todos los días, cuatro veces al día a esos puntos, a intervenirnos, a hablar con la gente, a hacer patrullaje, a hacer revisiones. Y hemos hecho eventos culturales, eventos deportivos, hemos renovado urbanamente estos lugares. Y nosotros creemos que era parte del éxito de nuestro modelo de Estado en haber intervenido de esta manera, inteligentemente, focalizadamente, en estos espacios. Muchísimas gracias.